Muy buenas familias, ¿quién dijo que un buen plato de legumbre no está bueno en navidades y en fiestas? Pues claro que sí, de hecho hoy vamos a proponer un plato muy sencillo, con un ingrediente muy particular. Si lo veis, dice uno, bueno, esto que son alubias blancas, no, son habichuelas frescas de bornos en la provincia de Cádiz. Unas habichuelas que no necesitan ponerse en remojo, de todas formas daremos alternativas. Y además de estas habichuelitas, que las vamos a hacer como a la navarra, fijaros qué cremosidad de acompañamiento, una ensalada fresca. Pochitas, ensalada, ensalada, pochitas. Nos vemos a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión. ¡Que viva la cuchara y que vivan las pochas frescas!